Lo que no sabías de Lady Gaga Número 7. Estudió con Paris Hilton ¿Qué tienen en común Lady Gaga con Paris Hilton? Además de ser conocidas, pocos saben que compartieron la misma educación. Estas y otras famosas pasaron por las salas de un exclusivo colegio privado católico femenino. Desde los 11 años hasta los 17, Lady Gaga estudió en el Convento del Sagrado Corazón, hasta que decidió abandonarlo por sufrir bullying por parte de sus compañeros debido a que era muy excéntrica y provocativa según ha dicho en varias entrevistas. A pesar de que sus padres no provenían de una clase alta, como la mayoría que matriculan a sus hijas en ese establecimiento, decidieron inscribirla para que siguiera el buen camino. Este colegio cuesta alrededor de 40 mil dólares al año y es considerado como uno de los más prestigiosos establecimientos femeninos de Estados Unidos. Es por eso que no es de extrañar que varios famosos y provenientes de la socialita neoyorquina hayan pasado también por ahí. Número 6. Su cabello rubio. Una razón por la cual Lady Gaga se pintaba el cabello de rubio y usaba peluca era porque su color original de cabello era negro y la confundían en la calle con la cantante Amy Winehouse. Aunque eso no la molestaba, realmente ella quería mostrar su propia personalidad cuando saltó a la fama. Número 5. Perfume Fame. Su perfume Fame fue una increíble novedad en la industria de las fragancias, ya que ella quería que el perfume fuera negro dentro de la botella, pero transparente al rociarse. Al final, su equipo lo logró. Número 4. Tatuajes del lado izquierdo. Sus tatuajes se encuentran en el lado izquierdo de su cuerpo. Esto fue una petición de su padre, Joe Germanotta, quien quiso que su hija mantuviese un lado de su cuerpo sin tatuar. Como ha descrito la cantante ya en varias ocasiones, su lado derecho es su parte Marilyn Monroe, y el lado izquierdo es su parte E.G. Pop, siendo estos dos personajes influyentes en la carrera de Gaga. Sin embargo, esa promesa hacia su padre fue incumplida a mediados del 2014, cuando se tatuó una trompeta en su brazo derecho en honor a Tony Bennett. Número 3. Chromatica. El más reciente disco del artista oculta muchos secretos. Presenta colaboraciones con Ariana Grande, Elton John y Blackpink. Gran parte del álbum fue grabado en su casa en California. Lady Gaga asegura que este álbum es el trabajo más sincero que hizo y que nunca olvidará el proceso de creación. Chromatica celebra la inclusión y la vida, por lo cual el concepto visual del disco abarca todos los colores de la escala cromática. Número 2. Padece de frivomialgia. Se trata de una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado, con una hipersensibilidad en diferentes áreas corporales y puntos predefinidos que concentran mayor malestar, como podrían ser en el cuello, la espalda, los hombros, la cadera, los brazos o bien las piernas. Gaga habla de la enfermedad que sufre en el documental de Netflix que ella misma protagoniza, Five Foot Two. La cantante ha anunciado en su perfil personal de Instagram que planea tomar la lucha con fuerza, no solo para aumentar la conciencia, sino para ampliar la investigación hacia otros que sufren como ella, para que se pueda ayudar a generar una diferencia. Número 1. Escribió canciones para otros artistas. Lady Gaga no solamente sabe cantar bien, también compone canciones y ha escrito algunas para artistas conocidas como Britney Spears, Pussycat Dolls y Fergie. Como dato curioso, la canción Telephone fue inicialmente escrita para la princesa del pop, la cual formaría parte de su álbum Circus. Sin embargo, la rechazaron. Esto fue Los Secretos que no sabías de Lady Gaga. Pon en los comentarios si conoces algún otro secreto y no olvides regalarnos un gran like. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube.